Disfrutar de esa bonita fiesta, vamos a compartirle por allá temas de grabaciones Para que siga bailando, disfrutando de esa noche Viene también el tema La Rabia Vienen más canciones para complacer a todos nuestros amigos Que nos sigan a través de las redes sociales Nos invitamos para que le den like a nuestra fanpage Crecer la comunidad que sigue la música, la cumbre conga Vamos a enviarle por allá estos temas Que vienen a continuación, disfruten la música para bailar Viene por allá una canvisita también a la que la enviamos De la quinta producción Y en San Jorge Tunagria se baila El pasito perrón de la cumbre conga vamonos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que está perfecto La gente brinca de Amazon Se mueve muy rico con esta canción Venimos a la ismoción del corazón Ya te se baño también a arboleda Ser bien que esa más cosa que esta mitad Hoy ya se mueve con mucho mozo Venimos al pasito perrón Vamos a bailar A lo que está perfecto La gente brinca de Amazon Se mueve muy rico con esta canción Venimos a la ismoción del corazón Ya te se baño también a arboleda Ser bien que esa más cosa que esta mitad Hoy ya se mueve con mucho mozo Venimos al pasito perrón Y donde están las chicas solteras Y todo el mundo a la pista Y arriba el América Suelta la vaquera Pasito perrón Lo baila en el león Si quieres la cosa Sabes Me duele Me duele Vamos a bailar A lo que está perrón Que toda la gente brinca de Amazon Se mueve muy rico con esta canción Venimos a la ismoción del corazón Ya te se baño también a arboleda Ser bien que esa más cosa que esta mitad La coña se mueve con mucho mozo Venimos al pasito perrón Vamos a bailar A lo que está perrón Que toda la gente brinca de Amazon Se mueve muy rico con esta canción Venimos a la ismoción del corazón Ya te se baño también a arboleda Ser bien que esa más cosa que esta mitad La coña se mueve con mucho mozo Venimos al pasito perrón A lo que está perrón Vamos a bailar pasito perrón viejo ¿Quién más? Con la cubra con K Vamos a bailar igual La coña se mueve con mucho mozo Vamos a bailar igual Vamos a bailar igual Vamos a bailar igual Que sea una rueda Estilo San Luis Me late con una burrín La guapa y 24 Me lata con solo con el tocado Ha sido perrón Sonando Estilo San Luis Bailando Estilo San Luis 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 Nos arrancamos Nos arrancamos Cuando las hormigas marchan Estilo San Luis 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 ¡Gracias!